Qué onda banda, si es súper, súper rápido, les dejo aquí el método para farmear almas en el nuevo Demon's Souls La verdad no sé si ya existía este método, bueno no es mi método de esta forma Pero pues aquí la dejo, lo primero que tenemos que hacer es comprarle a nivel la avaricia Obviamente no es obligatorio, pero si nos va a permitir conseguir más almas de las que podríamos conseguir Y esto lo vamos a comprar con esta persona aquí en las celdas donde andan cuidando a los David Jones que te matan de un vergazo Lo que vamos a hacer es ir a lo que viene siendo esta lápida, bueno no, esta no, disculpen La que sigue y vamos a ir aquí al camino del ritual Entonces aquí básicamente lo que necesitamos para poder farmear es un arco y flechas Pero pues las flechas ahorita aquí no se preocupen Entonces nos vamos a poner lo que viene siendo el anillo que acabamos de comprar El anillo de la avaricia Y bueno entonces vamos a aparecer aquí súper, súper enfierrados Y lo que vamos a hacer es dispararle con flechas a este cabrón Pero pues ustedes le atinan, ¿no? Entonces una vez que ya lo bajamos de putazo Damos media vuelta, corremos Porque ahorita les explico el porqué Entonces con este güey Vamos a comprar lo que viene siendo todas las flechas que ocupemos, ¿no? Vamos a comprar De cien, doscientos, no hay pedo Entonces nos vamos a ir corriendo a esta parte Y desde aquí les vamos a disparar a este cabrón Cuatro flechitas Bueno, yo cuatro y lo bajo, ¿no? No sé ustedes Entonces hay que hacerlo rápido antes de que lleguen estos cabrones Dos, tres putazos, ¿no? Y bueno, entonces ya aquí lo que vamos a hacer es caer a esta parte Con este güey y agarrar el objeto que dropea Y agarrar las almas Es dejado porque aquí nos vamos a suicidar Para volver a aparecer y seguir agarrando las almas, ¿no? Entonces una vez que morimos Vamos a volver a aparecer en En esta parte Y como les mencionaba Bajamos aquí corriendo rápidamente Aquí vamos a comer otro más grasa Pero en corto se arma Ahí está Lo bajamos Y cuando ya no Necesitamos flechas Pues Nomás venimos rápidamente Y apuntamos a este A este güey Pero pues bueno Ustedes también le dan No, porque yo no Estoy bien güeyzote Y agarramos el objeto que dropea Obviamente esto es por si ustedes quieren No sé si no quieren Pues vean por sus armas y sobres, ¿no? Entonces una vez que se hayan suicidado Las almas van a aparecer en este trayecto Y uy Quería comentar No sé si tenga que ver Pero yo lo que Hacía en esta parte Era que me esperaba aquí A que me subieran casi que todas las almas Que había Que había dejado Y ya una vez que me aparecen Vengo y me suicido Me suicido aquí ¿Por qué? Porque Una parte en la que estás más tiempo esperando Bueno, eso fue lo que yo vi Es donde vuelven a aparecer tus almas ¿No? Por eso Yo he tratado de hacer esa parte de De esperarme un ratito Y ya pues Una vez que lo dominan Está Pues en corto ¿No? Entonces Básicamente estarían Con este método Farmeando aproximadamente 6.700 almas Por minuto Y aunque lo dominas así en De madrazo Pues Estaba muchísimo más rápido Como pueden ver aquí ya Ya casi No la riego ¿No? Igual Esto de lo que Como les menciono Es opcional Pero pues a mí me funcionaba así Entonces no tenía el por qué Cambiarlo Aquí Agarran sus almas Esperan un momento Si quieren Me dan un desagüevo Pero pues Se esperan aquí un momentico Y luego ya se van Se van derechos Y A valer madre ¿No? Y pues esto sería todo Lo repiten Lo repiten Hasta que Tengan las almas Que quieren